La noche ha llegado a la ciudad y las sombras poco a poco van ganando su espacio. Las luces de las casas se van encendiendo y sus dueños se aprestan a disfrutar de un merecido descalzo. En el tecnológico baño Santander, una nueva jornada está por iniciar. Jóvenes baneños que por distintas razones no han podido acudir a continuar sus estudios superiores en las universidades del país y otros que quieren prepararse a una segunda carrera de manera paralela a sus estudios universitarios han acogido una de las opciones a nivel de tecnología que les ofrece este papel para estudiar una carrera reconocida legalmente por la SEMESIP y que le pueda abrir las puertas en el campo laboral económico. La modalidad nocturna permite a los jóvenes estudiar su carrera preferida luego de las jornadas laborales en las distintas empresas de nuestra ciudad. Desde uno de los pisos altos de la planta administrativa podemos disfrutar de la hermosa panorámica del cartel y al fondo las luces de la ciudad que enmarcan este margen de espacio para la educación baneña. En otro sector una figura silenciosa viniera a pasar el tiempo como queriendo que las horas pasen para disfrutar de su soledad. Y desde aquí podemos admirar las luces que iluminan el edificio administrativo donde sus funcionarios y empleados trabajan diariamente para velar por el bienestar de esta importante institución educativa. Mientras cientos de estudiantes se dirigen a sus aulas para continuar con sus estudios que les garantizarán una mejor forma de vida en el futuro. Las aulas de clase están totalmente equipadas con tecnología de punta con maestros capacitados y el ambiente del entorno es muy agradable para cumplir con las actividades educativas de manera muy eficiente lo que permitirá alcanzar los resultados académicos esperados durante la jornada educativa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!